¡Muy buenas superhéroes! Por fin comienza la hora de Loki en Disney+. Estamos a miércoles 9 de junio y al fin se ha producido el estreno de la serie Loki que tanto estamos esperando muchos de nosotros. Una hora de episodio, una hora entre comillas, que nos deleitan con los primeros pasos de esta versión de Loki que resulta de la línea temporal 2012 que resultó variada respecto a lo que tendría que haber sido dado los acontecimientos que vimos en Vengadores Endgame. Como ya hiciese con WandaVision y con Falcon y el Soldado de Invierno vamos a hacer un análisis de cada uno de los episodios a medida que se vayan estrenando. Recordad que son un total de 6 capítulos de una hora, una hora entre comillas, que nos van a ir contando esta trama que se nos abre aquí con esta versión alternativa o variante de Loki. Evidentemente toca advertir de spoilers, vamos a desgranar el episodio y también vamos a hacer una crítica, os voy a dar mi opinión de lo que me ha parecido este primer capítulo de arranque de serie. Dicho esto, dentro de intro comenzamos. Este primer capítulo de Loki tiene como título glorioso propósito y lo retoma justo donde se quedó la línea de tiempo de 2012 de Vengadores Endgame con este Loki. En este vídeo, ¿qué voy a hacer? Pues primero creo que vamos a hacer mejor lo que es la opinión, la crítica de lo que me ha parecido el episodio y ya después vamos a dejar para el final el análisis, el repasito de los diferentes acontecimientos que hemos tenido en el episodio y que nos dan también pistas de lo que puede ser de la serie. Al mismo tiempo, evidentemente, en ese desarrollo de los acontecimientos, pues iré dando mi opinión de lo que me ha ido pareciendo. Comenzando por esta primera parte de crítica opinión, creo que estamos ante un episodio muy sólido de serie. Creo que funciona muy bien como arranque de una serie, aunque sea corta, de seis episodios. Creo que estamos ante un muy buen arranque, comienzo, vamos a empezar a establecer las bases. Lo veo todo muy bien montado. Incluso diría que de las tres series de Marvel Studios que hemos tenido en Disney+, creo que este es el mejor primer episodio de las tres series. Es el que me ha dado una sensación de que está mejor organizado todo. No lo sé, con WandaVision era muy raro porque teníamos el rollo sitcom y quedaba ahí un poco una sensación de lo veías y dices exactamente qué estoy viendo. Y con Falcon en el Sol de Invierno me daba cierta sensación de vacío. En cambio aquí sí tengo la pura sensación de serie, primer capítulo, sentamos bases, vamos a marcar la línea argumental y vamos a establecer también a los personajes. Porque de hecho este primer episodio nos ha presentado a todo lo que es la agencia de variación temporal con todos sus integrantes, que es la gracia también de esta serie que nos va a introducir a esta organización que puede ser clave en el futuro del UCM, ya veremos, pero también se ha encargado de introducirnos a este Loki porque hemos visto a Loki de una manera completamente diferente a como lo habíamos visto hasta ahora. Cabe recordar, vamos, la serie lo hace, que este es el Loki de 2012 que no ha vivido muchos de los acontecimientos que hemos visto en el UCM. Por tanto, estamos ante ese Loki que es aún, digamos, más altivo del que tenemos en el UCM. Evidentemente, Loki era altivo, era alguien que se lo tenía creído, mucho ego, pero aquí como que lo tenemos en un punto aún más alto porque todavía no ha perdido a su madre y a su padre, o a Frigga y a Odín. Sabemos que no son sus padres biológicos, pero bueno, quienes han ejercido de padres. Y eso quieras que no, pues vamos a decir que te endulza, le sacan la vena más tierna del personaje. En cambio, este de 2012 es aún más duro, es más áspero y por tanto es más contundente en sus actos. Eso lo vemos aquí y de hecho lo notamos en la interpretación de Tom Hiddleston que se pone perfectamente en la versión de Loki de 2012 que quiere todavía conquistar el mundo y que está dispuesto a arrasar con todo. De hecho, Tom Hiddleston creo que aquí hace una labor interpretativa espectacular y creo, como ya lo ha dicho todo el mundo, que esa química con Owen Wilson es maravillosa. Es más, yo aplaudo aún más a Owen Wilson porque lo he visto como nunca antes, lo he visto, siempre lo he asociado a papeles más de coña, más de humor, rozando ahí lo cómico hasta un punto que es burla. En cambio, aquí ha visto que no, que puede ser serio, te puede transmitir mucha seriedad, te transmite una imagen que no estoy acostumbrado a vérsela al actor. En ese sentido, me ha sorprendido muchísimo. Sí que es cierto que creo que el episodio se ha puesto muy al límite de lo que viene siendo la mofa o la burla. Hay humor, estamos acostumbrados a que los productos de Marvel Studios tengan elementos de humor, pero aquí ha habido determinados momentos, determinadas escenas que han alcanzado una cota que, ya digo, lo he visto casi a punto de cruzar la línea de decir has caído ya demasiado, ¿no? Afortunadamente no ha ocurrido, pero en esos momentos en los que se iba acercando yo sí como que me he puesto un poquito tenso porque me estaba sacando un poco de lo que es la estética del episodio. No es algo excesivamente malo, pero bueno, es la única parte que yo diría así a lo mejor como posible crítica negativa, pero bueno, nada exagerado, nada que se haya cargado el episodio. Creo que el episodio funciona muy bien como primer acto de una gran película, aunque es una serie que sí me da la sensación más formato serial, no tanto con Falcon y el soldado de invierno, aunque sí parecía una larga película que se había cortado a trozos, ya lo comentaba en las críticas de aquel episodio. Aquí creo que va a seguir un rollo más serie sin caer en lo que viene siendo una serie procedimental, más que nada porque también hay seis episodios y no tendría mucho sentido, pero sí tienes más ese, por lo menos, de momento, a falta de ver el segundo, me da más la sensación de formato serial. Pero sí creo que, como digo, funcionan muy bien como primer acto de una historia más grande. Si habías estado leyendo críticas de este primer episodio y demás, se quejaban mucho de que tenía un arranque muy lento. Incluso había quien decía que la serie está un poquito por debajo de las expectativas, que no era lo que a lo mejor podíamos esperar de un producto Marvel, pero yo la verdad es que no he notado esa sensación de tan lento. Esto evidentemente es un primer episodio de una serie. No podemos esperar ver aquí toda la acción que de repente llegue Loki, que se convierta ya en un agente de la agencia de variación temporal y que entre a la acción y se empiece a enfrentar a lo que es el villano de la serie. Tiene que ir poquito a poco esto avanzando, se tiene que ir estableciendo la historia, tienen que enmarcarnos este Loki porque va a ayudar a la agencia de variación temporal. No sé, yo no lo he visto que haya fallado el episodio en ese sentido. Lo he visto además al revés, lo he visto muy bien montado. El ritmo me ha parecido bastante bueno. Es cierto que a lo mejor los primeros minutos, a lo mejor con la agencia de variación temporal y un poco con el humor que decía antes, sí que me ha mejor, me ha chocado un poco porque he visto también ahí a Tom Hiddleston demasiado bromista, pero bueno, también Loki suele ser bromista. O sea que realmente tampoco ha sido algo excesivamente lento como para criticarlo. Y además, lo que más me ha gustado del episodio es sin lugar a dudas cómo le han dado la vuelta al personaje de Loki, cómo han profundizado en los pensamientos, en las ideas de Loki y cómo además lo han colocado en su mínima expresión. En el sentido de, estamos hablando de un personaje que se lo tenía bastante creído, que él se veía como el gran conquistador de todo y como dice el propio Mobius, no eres más que un gatito, no eres más que una persona más que forma parte de esta línea temporal que ya está trazada. Tú no tienes el libre albedrío y tú estás haciendo básicamente lo que ya estaba marcado que tenías que hacer. Me ha gustado muchísimo cómo han bajado de su pedestal a Loki y esa toma de conciencia que ha tenido también Loki y el momento que ha dicho, vale, bueno, pues voy a ayudar a la agencia de variación temporal básicamente porque tampoco tengo nada más que hacer y lo otro que me queda es que básicamente me maten porque no formo parte de esta corriente temporal. En resumen, sensaciones muy, muy, muy positivas. Creo que lo podemos criticar muy poco al capítulo. Me funciona en todos los sentidos. Están introduciendo conceptos nuevos. Están, a lo mejor, no están innovando de una manera extraordinaria pero yo sí creo que es algo relativamente diferente a lo que venimos viendo hasta ahora y cuando se empiezan a mover ahora más por las líneas temporales y demás creo que esto va a tener un ritmo aún mayor. No sé, yo estoy muy, 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 muy dentro y estoy deseando ver el segundo episodio a ver por dónde sigue toda esta trama porque además ese aire de misterio, de intriga creo que está también muy bien montada. Evidentemente no es una locura, no estamos ante un thriller pero no sé, creo que ha funcionado bien. Dicho esto, vamos a hacer un repaso un poco de los acontecimientos que vemos en el episodio porque creo que hay cositas en las que merece la pena que nos detengamos porque pueden ser pistas interesantes de la trama. Vamos a decir que vamos a entrar en lo que viene siendo el análisis del propio episodio el análisis de los acontecimientos que tenemos en el capítulo. El episodio arranca justamente, como decía antes donde lo dejó Vengadores Endgame con ese momento en el que Loki desaparece de hecho no sé si incluso hay alguna escena adicional de toda esa secuencia de lo que vimos en Endgame no sé si hay algo pero vamos, si hay algo fue grabado en su momento no fue grabado para la serie y a partir de ahí ya vemos justo el momento en el que con el Tesseracto Loki escapa y acaba en Mongolia y aquí es donde justo aparece la agencia de variación temporal pues Loki se ha salido de la corriente temporal y deben corregirlo. No sé si habéis fijado pero ya antes de esto lo que son los títulos de créditos iniciales el loquito de Marvel Studios ya tiene un tonito diferente tiene una melodía distinta avanzando ese tono más sombrío que va a tener la serie y esto ya lo vemos de hecho cuando la agencia de variación entra en escena y interceptan a Loki Loki está aquí muy crecido yo soy Loki de Asgard pero la agencia de variación temporal rápidamente le colocan en su puesto diciendo bueno venga párate aquí nosotros controlamos el tiempo y te vamos a llevar detenido porque tenemos que corregirlo y aquí ya tenemos uno de los primeros elementos que van a ser aquí bastante importantes por lo que vemos sobre todo también al final del capítulo que es ese aparatito ese dispositivo con el que parece que restablecen la línea temporal no sabemos exactamente cómo funciona pero bueno tampoco creo que tengan que explicar demasiado de hecho un poco después también nos ofrecen un avance y es básicamente un dispositivo que corrige los acontecimientos seguramente será un rollo borrado de memoria borrado de acontecimientos y la línea transcurre como si nada llevado a la agencia de variación temporal tenemos aquí un momento un poquito cómico que es con el registro de Loki como si fuese pues un preso no un recluso más tiene que pasar por diferentes etapas solo que aquí lleva de una manera pues muy cercana rozando el humor tonto pero aquí lo más interesante de todo es sin lugar a duda esa secuencia animada que tenemos que hacer la señorita minutos de los que son los guardianes del tiempo más que nada porque no solo se explica cómo funciona el tema también de las líneas temporales cómo se producen las variantes cómo alguien a lo mejor al llegar tarde produce una desviación en la línea temporal y por tanto hay que corregirlos sino también porque se habla de esa guerra multiversal que tuvieron que corregir los guardianes del tiempo hace muchísimo tiempo y aquí la referencia viene con el hecho de que si se producen muchas de estas variantes muchas de estas líneas alternativas se puede producir un nuevo colapso del multiverso conduciendo a la locura no sé si esto es una referencia a lo que podríamos llegar a ver en Doctor Strange de Multiverse Madness no lo sé exactamente tampoco tengo muy claro con un caja esto con WandaVision porque se supone entonces que los actos de Wanda era lo que tenía que ocurrir en la línea temporal tengo ahí tengo ahí muchas dudas de ver exactamente cómo va a ejercer la agencia de variación temporal en Doctor Strange de Multiverse Madness porque es que tras ver lo visto en este episodio yo creo que algo tienen que pintar en la futura película de Doctor Strange tras esta explicación de lo que viene siendo el funcionamiento de la agencia de variación temporal se nos avanza lo que es la trama principal de la serie que es con ese asesino que hay que está matando a agentes de la propia agencia de variación temporal de hecho vemos ahí cómo los agentes viajan en el tiempo y se encuentran ahí con una serie de asesinatos y tenemos ahí una escena que todavía no termino yo de entender muy bien que es el momento ese de la vidriera que se ve de fondo que ya dijeron que no es una referencia para nada a Mephisto sino que era realmente una referencia a Loki a todo el tema de cómo es Loki pero que realmente no consigo entender del todo sobre todo el momento de los chicles o los caramelos o lo que sea eso porque es que si se supone que es Loki ¿de dónde vienen esos caramelos? no he entendido muy bien qué significan esos chicles me he quedado ahí en plan pensándolo y la verdad es que no termino de darle una interpretación clara si vosotros sabéis qué significan eso os leo en los comentarios porque la verdad es que estoy bastante intrigado tras esto la narrativa nos devuelve a Loki vemos aquí todo el tema del juicio donde va a ser juzgado por sus actos y se justifica aquí también porque a los vengadores pues no le están juzgando por estos actos y al final decían que esto se iba a explicar de alguna manera y finalmente han optado por la vía más sencilla y es que los acontecimientos de los vengadores sencillamente tenían que pasar así yo reconozco que esto es lo que menos me ha convencido creo que esto está cogiendo un poquito con pinzas porque no termino de entender muy bien como todo lo demás si estaba planteado pero justamente el hecho de que el tesseracto acabe en los pies de Loki y que Loki se escape eso no no sé lo veo ahí demasiada casualidad pero bueno venga vale no lo creemos y así tenemos serie que ver justificado esto tenemos ya lo que es el veredicto y es reiniciar a Loki entonces interviene Mobius porque ve en él un potencial activo para ayudarle en su lucha con esta persona que está produciendo estos asesinatos acto seguido nos vamos a una de las mejores secuencias a uno de los mejores momentos del capítulo que es esta dinámica entre Loki y Mobius cuando Mobius directamente profundiza en quien es Loki que mueve a Loki que le motiva tenemos ahí diferentes momentos diferentes repasos de su historia tenemos la referencia de Debbie Cooper tenemos ahí un montón de diálogos un montón de frases que creo que es lo más jugoso también es cierto que es lo que más habíamos visto en las promos porque es también lo que más venden esa dinámica entre Owen Wilson y Tom Hiddleston lo que funciona tan 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 bien pero la verdad es que pese a que habíamos visto mucho creo que esta escena yo creo que nos ha cautivado a todos es una maravilla ese viaje que hacen por el pensamiento de Loki como Mobius va ahí poquito a poco intentando llegar a lo más profundo de Loki y como también Loki sigue engañando sigue dando una apariencia apariencia de que al final como que un poco se rinde pero realmente le acaba robando el dispositivo a Mobius para escapar en esa huida Loki se topa pues con la realidad y es ahí cuando vemos las gemas del infinito y cuando él ve realmente que hay un poder vamos a decir superior a todo lo que él creía y que le resta valor a todo lo que él también ansiaba creo que hay también un un golpetazo para Loki para decir todo lo que yo quería hacer realmente ha perdido su sentido y aún más cuando toma conciencia de que él no debería estar ahí que no le queda otra que ayudar sí o sí a la agencia de variación temporal o si no morirá no le queda hacer otra cosa eso ya digo yo lo decía antes en mi opinión creo que es una de las cosas que mejor se ha llevado que mejor se ha desarrollado como poco a poco le van dando elementos a Loki para que se vaya dando cuenta de la realidad de los acontecimientos creo que esa es un poquito también la magia de este episodio de hecho aquí en ese momento vida después vuelve a la sala del interrogatorio y ahí es donde también se humaniza más a Loki cuando ve la muerte de Frigga de Odín ve esos momentos esas conversaciones que ha tenido con Thor tal como vimos en Thor Ragnarok no tenemos ahí ese lado más humano y donde vemos también que Tom Hiddleston se emociona interpretando y no hay a Loki en esa escena ya digo toda esa parte es que creo que funciona especialmente bien en este capítulo todo además para al final acabar en ese desenlace en el que Loki explica que realmente busca hacer el mal básicamente porque es lo que tiene que hacer también por cuestiones de imagen de como los débiles intentan transmitir ese miedo ya en este momento aparece Mobius y Loki se ofrece a él para ayudarle a detener a esta persona que está causando los asesinatos y Mobius le explica que realmente lo necesita también a Loki porque quien están buscando es una variante de él esta es la gran revelación que nos deja el capítulo y que era algo que también estábamos sospechando los fans desde hace tiempo sabemos que esta persona encapuchada era el villano o la villana de la serie pero no sabemos quién era y ahora se queda claro que sí que es una variante de Loki y de hecho acto seguido tenemos una escena donde vemos nuevamente que sigue matando a agentes pero seguimos sin saber quién es por un lado tenemos el tema de que parece que está como coleccionando los dispositivos que utiliza la agencia de aparición temporal para restaurar los acontecimientos cuando vimos la secuencia de investigación de la agencia de aparición temporal en Francia decían que esta persona se había llevado ese dispositivo que utilizan para reiniciar los acontecimientos y ahora nuevamente en Oklahoma vemos que roba ese dispositivo la cuestión es para qué estamos coleccionando estos dispositivos está construyendo algo no lo sabemos y la otra cuestión es qué variante de Loki es es decir yo siempre he tenido la teoría de que vamos a ver aquí a Lady Loki había rumores de que vamos a ver a Lady Loki y yo sigo convencido de que este villano que tenemos aquí es Lady Loki ¿por qué? porque a mí el hecho de que no hayan mostrado la cara de esta variante de Loki a mí me escama creo que de haber sido el mismo Loki de Tom Hiddleston se hubiese visto entre sombras algo a lo mejor hubiésemos visto pues su rostro magullado su rostro con barba haberlo visto algo que nos pues indicaría que este Loki pues ha sufrido mucho o algún acontecimiento así pero el hecho de que esté completamente encapuchado y su rostro en sombra me da la sensación de que ya está interpretado por otro actor u otra actriz que es lo que yo creo que está pasando aquí estoy muy 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 convencido de que es Lady Loki y realmente con esta escena es con la que se cierra este episodio ya nos enlazan para el siguiente capítulo en sí es un episodio que no tiene muchísimos 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 elementos pero sí nos dejan bastantes cosas para ya digo para desarrollar lo que viene siendo el futuro de la serie es un buen arranque yo sigo convencido de que el episodio funciona muy bien como introducción y eso sería todo superhéroes este sería mi análisis mis comentarios de este primer episodio no me enrollo más que se me ha quedado un vídeo bastante largo toca vuestro turno os leo en los comentarios y nos seguimos viendo adiós